Magnífica figura la que hemos podido ver el pasado viernes en la serie de precios de Iberdrola, que confirma la superación de la resistencia de los 5,71 euros. El valor perforó los máximos de los últimos años y ofrece todo el aspecto técnico para que veamos el inicio de un nuevo interesante impulso alcista. El alto volumen negociado no hace más que confirmar la entrada masiva de las compras. Para las próximas sesiones, lo más normal es que veamos la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 6,20 euros. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5,42 euros. No obstante, el nivel clave de soporte lo podríamos situar en los 5,11 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hace más que confirmar la fortaleza actual de la tendencia alcista principal.